hermanita si es cierto hermana perdón pues acá hay pueblo hermana se me va la onda a mí tengo loco te digo pues acá es un pueblo grande y hay tiendas muchas tiendas y hay más tiendas que lo que hemos pasado ahorita fíjate hay más tiendas que lo que hemos pasado ahorita está reducido el camino en esas piedras son retratantes a mi madre no la foto que tenía mi mamá donde fue si por aquí en una de esas piedras las retratantes no me acuerdo de ser más para allá así tú me enseñaste las fotos ya no las tiene las piedras que están allá donde vamos a ir a la presa así que te tomas una foto y allá salen las fotos atrás y aquel día pues yo venía bien mala, bien loca, me trajisteis para acá y no me creía que estaba y no me creía que tenía 11 mil pesos acabado en estudios y en el doctor ya no fue para la medicina, lo creo que pedía a Lorenzo fue 800 por toda la medicina porque yo ya no tenía miren raza aquí vamos, vamos, vamos llegando acá ya para acá hermana le llaman mira que bonita finca aquí ya para acá le llaman el durazno la gente que nos sigue, el durazno el durazno no se me hacía que por mí me hacía que me hacía pues todavía no andas muy bien pero pues échale ganas ah me raza mira esas son las piedras que tú mirabas de cuando la foto de mi madre hay cosas que tomas la foto y se miraba, exacto parece que estaban las piedras, se miraba desde que tú te fuiste se comenzó a secar miren raza, las piedras que hice mi hermana miren son así mi madre se miraba para que estaba ya al pie de las piedras ándale se miraba por la foto mi madre, mi madre ahorita vamos a ir acá a la presa, para acá queda la presa y ahí les vamos a hacer unos videos también ¿qué pasó mi amor? ¿juntos dormiste? mucho mi amor te dormiste mucho y donde te pegue el sal porque para allá no pega mamá y además tú le tienes que subir el niño de aquí mira, hasta cerveza hay aquí santa mi casa santa mi casa mira que ahí están con la tabla no, dame ¿quieres algo de aquí mi amor? sí santa, págate ¿sí? 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 la madre ¿sí? ¿sí, chavas? ¿qué vas a sacar de aquí, ah? ¿la tú no lo vas a hacer siempre? sí buenas tardes, amiga sí el de aceite, amiga ¿unos dos? ¿unos dos? sí ¿mayonesa sí tienes? sí ándale, me vende esto en mayonesa sí, está bien, es chiquita porque yo no quiero sí ¿tú no quieres? mayonesa no ¿por qué? ¿no te gusta? no, 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 no tan bueno que está, hermano te pasas y un botacito de chips un chiquito de rajas ¿no tienes una cucharita de plata que te me regales? ¿no tienes más chiquitos? no ¿porque son chipotle? no, son chipotle no, no, no ¿te gusta chipotle? no, no le doy ¿galletas saladas, amiga, si tienes? ah, sí ¿y vendes por caca también o no? ah, pues acá están los paquetes, ¿verdad? ah, órale, mira sí, la mayonesa pues nomás para mí iba a ser ¿y qué más, hermana? le di que me regalen una cucharita ¿unas dos, amiga, o venden? no, pues yo sé que se venden regálame ¿cómo te regalen? no, yo dije que se venden una cucharita ah, muchas gracias, amiga, miren hijo, pero como yo como con cerveza yo tengo que llevar una cerveza aquí hay clamato también, mira sí ay, güey, era uno esta, uno ay, perdón la puerta uno y tecatelay aquí está tecatelay así ¿tú llevas bebida? no, yo no llevo pues ándale ¿no compraste ahí ahorita? compré el bebé, pero bueno, está abajo abajo ok yo compré unos chetos que estaban bien ricos estos creo que eran estos sí, pero bueno, estos son los que me gustaron a mí ¿tú llevas? y esos ¿tú llevas eso? ¿tú llevas eso? buen este también bueno este pan cojales así lo llevas, así lo llevas ya ya, ¿cuántos? ya, ¿cuántos? se los fríos en cada uno de ellos que tengan buena tarde amiga, gracias les los fríos en cada uno de ellos ya, los fríos en cada uno de ellos ya llevamos la carne asada la carne asada miren hermano, ya ves que aquí hay muchos tiempos hermano pues está más grande y que donde venemos aquí se llama el durazno me gusta mucho pasar porque luego hay gente que está en Estados Unidos ya me agarré una pieza de pan para el sal es de bolillo para la dieta están en Estados Unidos y pues ya este ah mira que bonita ya que es aquella que está allá arriba ni yo sé que tiene rato que no venía pues ahí vamos raza ahí vamos, vamos, vamos rumbo a la presa está bonita la carretera está hermoso vamos a a seguir con otro video ahorita que al terminar este pues luego pueden ver el otro al terminar este video pueden ver el otro que grabemos a esta presa vamos a ir, miren es de Conagua, es del gobierno federal aquí, pues toda la presa es del gobierno federal todo eso que ves ahí todo eso sin morro de tierra como dicen sin morro allá por donde subimos es para la presa miren cuando éramos novios con con la contadora subimos para arriba para la punta de cero para arriba para allá miren donde está donde está para allá subimos con la contadora miren por allá arriba subimos ok vamos a a pasar ahí raza ahí vamos a pasar si es que está abierto porque no se cierra pero no se está abierto si hay carros es de Conagua y aquella parte de allá es donde quiero que vayamos a comer con mi hermana un atún miren, vamos a hacer un video allá pero primero vamos a ir allá para la presa para allá por aquel lado así que nos esperan en el siguiente video